vamos a vamos al lío resulta y resalta no, ¿cuál resulta y resalta? ¿está grabando? sí, a huevo muertes de minecraft extremo, vamos a seguirle el día de ayer nos quedamos con el mariana, ahora seguimos con tanisen, recuerden saquen el lápiz y la pluma, perdón el lápiz y el papel para ir apuntando las muertes de las arañas que ya saben que son nuestros que son nuestros héroes, bueno, el día de hoy sprint es nuestro héroe, pero las arañas también reacciona yoyos algún día cuando me valga más verga, cuando esté más consolidado y ya no necesite tanto de Twitch, estos pegan que flipas ahora Mr. Carva, bienvenido aunque hay un enanito son peligrosos, pero otra vez ¿por qué me pasa esto, señor? ahí el escudo tanisen el escudo el escudo ni una vez ni una vez ¿por qué se ponen el pinche escudo si no lo van a usar? ni una vez lo usó ni por accidente le picó al clic derecho, chingada, ¿por qué no usan el escudo? lo flipo demasiado violeta ah, su madre ¿qué pasó? me cago en todo no me grites querida me cago en todo ahí no vi está muy oscuro a ver, espérense me cago en todo ah, la mató un zombie tartaja, no sé si alguien se dio el video de que Auron dijo que debería tener rol con Sprint pero no sé si así mira DM te lo pasé de cierta manera ¿qué? ¿cómo? a ver, lo de Sprint y Auron ya quedó de hecho eso se publica ahorita en 15 minutitos violeta otra vez ¡no! se murió dos veces seguidas ay, me quedo aquí atrapada me cago en todo no te lo puedo creer no, estamos muertos ya estamos muertos ya estamos muertos muertísimos ¿con qué le dispararon? oh, dispara bolas como un gas ah, mamaste en fin mamaste en fin no, pues ni pedo querida otra vez me quedé pegado maldita sea ahí está chale, güey pobrecita carches en amarillo puso extremos escrito en el paint chaval si la dropea tentado la verdad qué bonito un ajolote no toda una poquita vale y era como dorado güey era como shiny mira un ajolotito dorado güey qué bonito no toda una poquita vale oye es verdad las arañas no se han matado no han matado a nadie no me lo creo eh pero si levantó el escudo no me lo creo levantó el escudo el ajolote shiny es el azul ah no me lo creo lo bajó no no traía el escudo era cargado o sea como que cargado eran dos ah ok entonces así la explosión es más potente güey el creeper eléctrico quita 60 corazones pero pues traes escudo ¿no? o sea se supone que el escudo bloquea al madrazo o no está tan roto el escudo como para no mames se murió el dead güey ya perdió el dead que es esa madre mini jefe del averno a su pinche madre no tiene manzanas doradas no tiene manzanas doradas güey eso es una cagadota eh ahí está el sprint y valeo barriga valeo barriga se murió eh espérate se desangró por las heridas eh no 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 esto tiene que ser bug se puso vendaje se puso vendaje mira 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 se puso el vendaje es bug entonces es que no cura es que no cura el no cura no cura todo el sangrado miren tiene sangrado 3 y después del vendaje tiene sangrado 1 güey es que ah no espérate es diferente esto es una gota y esto es un corazón no esto está bugueado entonces el dead y fallagor hablaban de sus series y querían ser invitados pero ahí salió un rumor entre chiste y chiste de un posible desafío pixelmon oh que perrón le llegó un zombie por atrás ah ok pues no lo vi pero chale güey pobrecito se lo cargó focus ya no llegó el dead güey chale por atrás como me gusta no edurne no eh porque sale edurnity ah ok es que ah pues primero es esta güey primero es esta y luego la de focus que ya lo sé a la madre de tres putazos la bajaron uno dos que ya lo sé pero si es que no veo nada si no veo nada tres a la madre a la madre la sentaron bien rápido mi comadre me caí me he ido con bronca de nía joco lo bien que iba le dijeron del buj al dead pero ya no quiere levantarse temprano pinche huevón y esta es la del focus oye estoy muy ofendido que las arañas no tienen ninguna kill el día de hoy es que no puedo tenerlo todo o sprint me da chisme o las arañas me hacen feliz güey no lo puedo tener todo en la vida me ha quedado sin leche vengo yo ¿qué está haciendo? vale intento volver a subir ¿vale? sí, sí te cubro las espaldas ¡oh! ¡oh! ¡muerte de araña! ¡muerte de araña! está cayendo rayos también pero no pasa nada puedo salir tengo una araña de abajo ¿no? a ver está pegada tengo algo mátala, mátala viene otra cuidado tírate al agua araña tírate al agua ¿sí? ¿sí? vale vale se muere se muere se muere se muere se muere se muere ¡sí! una terrible aunque sea no, terrible nada maravilloso aunque sea una gracias focus gracias por morir gracias no nos podíamos quedar sin muerte de araña aunque sea una aunque sea una de a jodido ¿sabes? goes yo creo que va a ser la única muerte de araña con una me conformo o sea con lo de sprint y una muerte de araña es más que suficiente dios te escuchó aragog el dios de las arañas me escuchó rare tricky snowy creeper of light ¡ah! este fue el creeper que mató a goes antes de que auron fuera a su casa ok ya 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 de explotación iba a decir de explotar ¿cómo lo mató? Explotó, pero no hizo animación de explotar Ni se escuchó el Le dio pase VIP al otro mundo Tócate los pies Grecox es el Gref, ¿no? Tócate los pies ¿Te has roto el escudo? Marte un escudo Chale, güey, pobrecito Y bueno, la última Pues la La kill legendaria del día de hoy Bueno, el chisme del día No, no la mates, ¿eh? Que me queda una vida, Sprint No la mates, te mato yo a ti Pero de la vida, ¿eh? Te mato yo a ti, pero de la vida Con la pala, güey Le está pegando con la pala Pero este tío está enfermo Vámonos, pa' dentro Nada Y dale Uy, qué pesado que es ¿Pero qué quieres? No, me va a tumbar al final Por sus cojones Me va a tumbar por sus huevos No, me tumbará Ahí ya Auron se resignó Por el capricho del nene Aquí ya está tilteado Me tumba, me tumba ¿Estrín? ¿Pero por qué? Por toda la cara, tío Esto es la mejor kill de todas Hardgamer, Grefg plus beat Un besote No usar el escudo es requisito Para entrar a Minecraft extremo Yo creo que sí, ¿eh? Oye, el lado positivo de todo esto Mira, Grefg, en el chat El lado po... Lo cele... Esto no lo había visto, güey Esto no lo había visto Lo celebra Lo celebra el cabrón ¡Vamos! Esto no lo había visto, güey Esto no lo había... Cuando vimos el chizo este No lo había visto El Grefg es un cabrón Por eso lo quiero, güey Por eso lo quiero Es que le encanta andar picando la cresta Ay, no, güey Hijo de puta, güey Bueno, lo que está diciendo El lado positivo de todo esto Es que Bijin puede presumir Que se llevó una kill En Minecraft extremo, güey ¿Sabes? O sea No es la mejor kill del mundo, ¿sabes? Es un KS Pero puede presumir Que se llevó una... Que se llevó una kill Bueno, si no me quedo pegado Se llevó una kill en la serie, güey O sea, es algo que... Que vale la pena presumir, güey ¿Sabes? Oye, me hice una kill En Minecraft extremo ¿Qué pedo? Se la robé al sprint Like a boss Hoy ganó el chisme Hoy definitivamente ganó el chisme Y desafortunadamente las arañas no Pero ganó el chisme Y yo muy feliz con ello, la verdad Ay, no Dejen termino el extracto de esto